Nos explicaba el impacto que tienen estos aranceles que dictó el gobierno de Donald Trump al jitomate mexicano. Hay que señalar que la principal fuente de divisas, la segunda fuente nacional de divisas para México son los productos agroalimentarios. La principal, la primera, son las manufacturas. Después de los productos agropecuarios siguen las remesas. El año pasado la producción agropecuaria trajo divisas por 35 mil millones de dólares. Las remesas fueron 33 mil millones de dólares. El petróleo 26 mil, el turismo 21 mil. La producción agropecuaria está siendo una locomotora, está siendo un aspecto importante en el desarrollo nacional. Somos la doceava potencia mundial en la producción de alimentos. Y en México en 10 productos somos de los principales productores en el mundo. Está el aguacate, están los espárragos, están los berries, están las fresas, está la papaya, está el repollo, están los chiles, está el tomate, están los limones. Entre los principales productos mexicanos en el mundo, colocados. Y bueno, tenemos la cerveza, el tequila, el mezcal y la carne en pie. O sea, los animales en pie. Vendemos ganado y compramos carne. Eso es lo que le pasa a México. Dentro de los productos agropecuarios en exportación, el tomate es el segundo en importancia. Después del aguacate. Es muy importante el tema del tomate. Los aranceles al 16% es un ataque grave a este tema del libre comercio. Fundamentalmente es una medida electoral del gobierno norteamericano buscando ganarse a los productores de Florida de tomate. Pero de alguna forma perjudicando y dando señales positivas a este intercambio comercial México-Estados Unidos. Entonces, donde ahora el principal socio comercial con Estados Unidos es México. Esto es importante. Ahora, hay que señalar también que en el tema agroalimentario, México va a tener algunos problemas medio serios. Porque ahora con el aumento de las taxas, de los impuestos, de los aranceles de China a Estados Unidos del 20%, ahorita las bodegas norteamericanas de granos están llenas. Porque fundamentalmente a quien le vendían parte del maíz. Era a los chinos. Era a los chinos. Ahora los chinos no le están comprando el maíz a los Estados Unidos y el maíz está en las bodegas. ¿Y qué está ocasionando el maíz? El maíz está tumbando el precio internacional. Y eso va a perjudicar a los maizeros mexicanos. Claro. Ahora, en el caso del tomate, ¿qué está haciendo la Comisión de Agricultura desde el Senado para apoyar, sobre todo, si a nivel de gobierno se puede activar algún mecanismo para discutir este tema? Vaya, estamos todavía en el Tratado de Libre de Comercio anterior, no entra en vigor el nuevo. Pero hay mecanismos para que el gobierno mexicano pueda impugnar este tipo de decisiones. Bueno, hay dos. Uno es el diálogo en donde la embajada mexicana en Washington y en donde Seade, que es el que está encargado de... Jesús Seade está encargado del tema de la negociación México-Estados Unidos. Ellos deben de retomar y poner este tema en la mesa con los negociadores norteamericanos. No es una buena señal para México el que hay estas disposiciones unilaterales que violentan el acuerdo comercial anterior y el acuerdo que está a punto de firmarse. O sea, esto es muy importante. Que sea retrasado porque en el Congreso norteamericano, que es donde está el tema del acuerdo comercial del T-MEC, hay temas a debate. Uno es el tema... El tema más importante, lo más importante para los demócratas es el tema de la salud. Y como le están... Están incrementando el tema de la vigencia de las patentes y esto significa que están encareciendo las medicinas, esto atenta fundamentalmente con el gran programa de salud que en su momento aplicó Obama en los Estados Unidos. Y eso también perjudica a los mexicanos. Tú has oído que ha habido problemas sobre todo con los antibióticos porque con esta disposición ya las grandes industrias productoras de antibióticos están esperando que entre el nuevo acuerdo comercial y están reteniendo la producción de antibióticos que ya tienen porque están buscando encarecerlos. Sí, incluso se habla ya de algunos casos de enfermedades en México que no están recibiendo los medicamentos. En los hospitales hay carencia de medicamentos por este tema que perjudica a México pero también a la población norteamericana. Ahora, ¿qué hacer ante este...? A ver, porque primero dijeron los demócratas allá en el Congreso de Estados Unidos que era el tema laboral, ¿no? Para dar luz verde... El tema laboral y el tema del medio ambiente. Bueno, les dimos la reforma laboral. Bueno, se hizo porque además se tenía que hacer, era necesaria para nuestro país. Se aprueba en el Senado, se aprueba en la Cámara de Diputados y ahora nos ponen una nueva condición. ¿Estamos atrapados en la agenda electoral en las elecciones de Estados Unidos? Así es. Esto está perjudicando el tema de la relación con México y con Estados Unidos y con la relación comercial con el mundo porque Obama, perdón, Donald Trump está buscando a ver cómo favorece a sus sectores, a los sectores que tradicionalmente los han apoyado a los republicanos. Claro, claro. Y eso, pues el tema del acero en México, pues fue algo que perjudicó. Ahora, una parte importante de los productores norteamericanos que exportaban al mundo, su mercado natural era China, los productores de cerdo, los productores de vino. Claro. Ahora, esos productores norteamericanos van a tener serios problemas, los productores de granos, porque no van a poder colocar fácilmente la producción norteamericana en el mundo. Claro, les encarecen los aranceles y no les conviene. Y eso lo que va a provocar es también una mayor recesión económica en los Estados Unidos. Acordémonos que también una gran parte de la deuda norteamericana está en manos de China. Entonces, todo eso está en el marco de la negociación. Y hay una negociación dura. ¿Hay alguna fecha estimada para que podamos hablar ya de una entrada en vigor? También el senador preside la coordinación de la Comisión del T-MEC para pensar que podamos tener ya vigente el nuevo Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos planteando que deben de tratarse también algunos acuerdos paralelos. Un tema es el campo, el tema migratorio. Hace 25 años que se firmó el primer acuerdo comercial, los que nos oponíamos al primer acuerdo comercial porque la moneda de cambio fue la del campo, se logró la creación de este Banco de Desarrollo Norteamérica que tiene su sede en San Antonio. Estamos planteando que haya un refinanciamiento al banco y que haya cambios en las reglas de operación. Porque lo que tú debes de tratar actualmente con el banco, el 85% de los recursos de ese banco van a la frontera y el 15% para el interior de México, que lamentablemente cuando estuvo Felipe Calderón, ese 15% se entregó a fundaciones privadas y no está claramente definido a dónde se destinaron. A dónde terminó ese... Se fue a la corrupción fundamentalmente. Y entonces, nosotros estamos planteando que esos recursos deben de servir para atacar sobre todo a las regiones donde se generan los migrantes. O sea, deben de servir para impulsar el desarrollo. Desarrollo y evitar la migración. Así es. Bueno, pues ahí está una de las propuestas interesantes. Estaremos muy atentos, senador José Narro Céspedes. Le agradecemos mucho habernos visitado aquí en el estudio. Muchas gracias, Salvador, y a todo el auditorio. Temas de la mayor trascendencia a los que aborda la Comisión de Agricultura y también la coordinación de la Comisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.